Hola, estamos en la casa de un vecino de la Ciudad de General Ramírez, más precisamente con don Emilio Díaz, le agradecemos por recibirnos y bueno, se viene el Día del Padre y lo elegimos un poco para charlar sobre este tema y también algunos recuerdos que tienen que ver con su vida, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, está la patrona acá acompañándolo también. Bien, don Emilio, pregunto, ¿padre de cuántos hijos? Seis. Seis, los tiene a todos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, justamente. Muchas gracias a Dios. 16 nietos, 6 bisnietos tenemos, tenemos una familia hermosa. Qué bueno. Grande y hermosa. Qué bueno, es una gran bendición. Sí, y acá los domingos por ahí se unen. ¿A dónde va? La casa de papi estamos viendo. Ah, y bueno, ¿y qué van a hacer? Y no sé, creo que va a prender el horno. Y bueno, ya está todo al horno y chao. Qué bueno. Y que alcance para todos, ¿no es cierto? Sí, alcanza y sobra. Le consulto, ¿qué son sus hijos? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? Cuatro varones y dos mujeres. Cuatro varones y dos mujeres. ¿Los nombres de ellos? Este, la Evita, Raúli, Santiago, Ernesto y Mario y Karina. Karina la más chica y Evita la más grande. ¿Es cierto que la más grande ayudó a cuidar a los demás y la más chica la más mimada? Sí, sí. Pero gracias a Dios son todos buenos. Todos nos ayudan y yo no puedo, no podemos hacer distinciones porque son todos muy buenos. Gracias a Dios salieron muy bien, todos. Y todo, lo más contento que estoy, que cada uno tiene su trabajo. Eso es lo más lindo que hay. Todos educados y todos con su laburo. Y bien educado eso, lo que le enseñé. Hay que trabajar y no sacar nada de lo ajeno. Eso es lo primero. Emilio, ¿cuál era la psicología de un papá de antes? Porque lo debe ver ahora usted con sus hijos y con sus nietos, que es tan diferente a la psicología de un papá de ahora, ¿no? Que cómo cría a sus hijos. El problema más grave que tenemos es que se perdió todo el respeto. Al perderse el respeto, se pierde todo. Yo una vez hablé con una maestra que la llevaba, viajaba a Paraná, y estábamos hablando sobre eso justamente hace muchos años. Y me dice, ¿por qué? ¿Acaso nosotros no educamos a los chicos, los educamos mal? No, le digo, pará. ¿Vos tenés hijos? Sí. Ajá. Y si tus hijos harían, o vos hubieses hecho lo que hacen tus hijos con vos, y me da vuelta en una cachetada. Ajá. Entonces, ¿por qué le tenías respeto? ¿Y por qué vos no podés hacer eso ahora? Y dice, sí, es cierto, y se va perdiendo todo eso. Antes nuestro psicólogo era el cinto, la chancleta, una varita de paraíso, ¿no es cierto? Sí. Gracias, Diego, yo no lo tuve. Yo tuve, soy único hijo y fui, soy adoptado, ahora que están justamente con el aborto, yo soy adoptado y estoy muy orgulloso de eso, muy contento. No tengo nada que reprochar a ni uno. Qué importante lo que usted dice, ¿no? En estos tiempos que, bueno, la que le dio la vida no decidió abortar, sino que lo trajo al mundo, ¿no? Sí, lo trajo. No pudo, no me pudo criar, no sé por qué razones, me dio. Y bueno, acá estoy, gracias a Dios. Me cuentan cuando era chico que cuando me traían era en septiembre del año 36, una calor. Yo nací supuestamente del cementerio evangélico, allá donde está esa laguna, donde hay un bosquecito, ahí había un ranchito, y ahí nací, y de ahí me trajo mi mamá. Yo le digo a mi mamá la que me crió. A la otra nunca, me tuvo, sí, pero nunca me quiso y yo tampoco la quise. No, no tengo reproches, no tengo nada contra ella, pero tampoco mi madre, es la que me crió para mí. Sí, claro, vos también. Qué historias, Emilio, ¿no? La verdad que para estos días, escuchar un poco a una persona mayor que luchó y que no guarda rencor y que le pasaron muchas cosas duras y pudo seguir adelante, nada le impidió que usted lleve una vida tan linda como la que lleva hoy. Gracias a Dios, sí. Yo y con la familia que tengo, lo único que por ahí estoy medio desconforme conmigo mismo es que tengo un hijo en Buenos Aires y que no los puedo tener acá juntos, pero gracias a mí el destino es así a veces y qué va a ser. Pero no es culpa suya, la vida se va dando así, ¿no? Se vuelan del nido, como dicen. Sí, se fue de chico de 16 años, hizo su pareja allá, están allá, gracias a Dios, tienen dos hijos, muy hermosos también. Y bueno, están allá, hacen su vida. Uno los quisiera tener cerca, por supuesto. Todo, cuando, ya te digo, los domingos cuando nos reunimos es una, dos y tres, estamos todos. Falta uno, pero nos falta la oportunidad que se habla por teléfono, se visitan, vienen seguidos. ¿Y qué hace en la mesa cuando antes, o sea, el papá se sienta a la punta de la mesa? Eso era antes, ¿no? ¿Y ahora? Hasta ahora, gracias a Dios, lo hago. Ahí afuera tenemos un salón, un salóncito, una galería grande, digamos, porque antes teníamos una galería chica acá, que la tenemos todavía, pero ¿qué pasaba? ¿No entraba? No, ya cada vez más grande y no entrábamos. Ajá. Mami, vamos a romper la pared acá y vamos a ir acá, este, vamos a agrandar. No, la despensa a mí no me la tocan, decía. Bueno, y eso pasó varios tiempos. Y por ahí le digo un día, le digo, che, ¿por qué no se dejan de hinchar? Pongan una chapa cada uno, yo lo techo ahí afuera y mira qué techo vamos a tener. Ajá. Bueno, el lunes se pusieron en campaña, el martes, el miércoles, por ahí me trajeron la plata, para una chapa cada uno, empecé a averiguar el precio y lo que tenía plata y lo compré, lo compraba y lo hicimos al techo. Qué tal, y ahora entran todos. Ahora entramos todos, nos sobra. Y papá en la punta de la mesa. Ah, sí, allá, y los, no hablo a veces, ya son muchos, este, todos hablan, pero yo con verlo, ya es una alegría terrible, ¿no es cierto? Vos estás sentado, mirando, hablando. Qué lindo, qué lindo, eso es, realmente es hermoso lo que nos cuenta y es lindo que lo pueda disfrutar. Podemos ser curiosos, ¿cuántos años tiene Emilio? 81 y para septiembre, si Dios me da vida, 82. La verdad que no los aparenta, ¿eh? Trabajé 46 años de empleado, de corrido. 46 años, a eso vamos, hablamos un poco de la paternidad, de los hijos, de la familia. Vamos a charlar un poquito de su trabajo, Emilio, también. 46 años de corrido, ¿dónde? Yo sé, pero cuéntele a la gente que está viendo. En los Víctor Graff, o sea, Víctor Graff, Vitucho le decían, no le gustaba para nada. Don Víctor, pero allá teníamos un lema, que era, el que no corre, vuela. Porque si usted no corría en el trabajo, andar como ahora, con esa pereza que hay en algunos negocios, Dios mío. No, no aguantaba, directamente no. No, allá había que correr. Y el director de eso era Baigan, Alberto, ese era terrible. O sea, tenían un jefe de personal, digamos así, que los controlaba todos. No, era jefe, era así, había que seguirle el ritmo a él, porque si no, don Víctor era buenísimo. Cuando yo entré a trabajar, me dijo, vos conmigo no vas a tener problemas, pero con Alberto sí. Así que, y vos vas a tener que, ¿cómo? Trabajar con él. Y los aguanté. ¿Y qué es lo que empezó haciendo y qué siguió haciendo después? Este, empecé en la huevería. Después ya estaba delante el mostrador, porque antes se hacían las boletas. Venía la gente del campo, hacía el pedido, le tomaba nota, y después se iban a hacer sus otras cosas, al banco, a las tiendas. Y de paso, este, se le iban haciendo las cosas. Cuando venía ya estaba todo preparado. ¿Siempre se llamó autoservicio? No, era el almacén de Víctor Graff. Almacén de Víctor Graff. Después eran sucesores de Víctor Graff. ¿Se acuerda de allá atrás, hasta el día que usted se fue, cuántos empleados hubo, a cuáles conoció, cuántos recuerda, quiénes recuerda? Ahora que usted dice que había que correr, me queda de pensar que Ernesto Pels, el tío, corre así, que le debe haber quedado de ahí, ¿no? Ernesto corría también y ahora lo sigue haciendo para el trabajo. Este fue medio eléctrico. No, ahí ya, ¿cómo es cuando con Ernesto? Ya no, estábamos con Raúl, con sus sucesores, ya falleció. Don Víctor falleció en el año 70. Y después empezaron los muchachos a trabajar. ¿Y a quiénes recuerdan? Uy, a todos. Estaba, de los primeros que estaban, estaba Enrique Miller, David Miller, Jorge Miller, el hermano de la señora de Don Bender, y Rodolfo Peele, que están hasta hoy, ¿no es cierto? Y bueno, después estábamos Roberto Níderes, Orstein, Lichtenwald, Fernández, ahora a lo último, sí. Ernesto. Ernesto, sí. Y después salíamos... ¿Y mujeres? Mujeres eran... ¿La Penco? La Penco, sí. Y la Chiche Octorero. Y la Rosita, la Rosa, Rosy... ¿Cómo es? Ajá, y... Trabajaré con el Tucho. Ay, no se va a acordar. Y no me voy a acordar. ¿Eh? ¿Qué decimos? ¿La Rosy? La Rosy. La Rosy. Esa tuvo muchos años, y después trabajó en otra empresa, y ahora está trabajando con el hijo mío, Leffler Dietz. ¿Qué se siente, o sea, usted trabajó así, con gente que trabajó ahí también, y hoy están trabajando con su hijo que es empresario? ¿Y qué es? ¿Con orgullo? Más, yo con todo estoy orgulloso. Yo al solo tener... Que tienen trabajo, yo ya estoy contento. No importa qué. Yo siempre... Porque ninguno quiso estudiar. Yo le di la oportunidad. Pero eso sí. ¿Estudien o a trabajar? Yo, vago, no. Y así fue. A los 13, 14 años ya tenían que trabajar. El Alberto, justamente el que está con Leffler, y Santiago, que está en Buenos Aires, trabajaban con... El primer trabajo que tuvieron fue con Tesores, que hacía silla. ¿Con don Pablo? Con don Pablo Tesores, que hacía silla. Y bueno... Mira qué lindos recuerdos, don Emilio. Allí trabajando, don Víctor Raff, ¿también hizo transporte o no? Sí, después, como este... Cuando falleció don Víctor, en el año 70, en el 71, compró Raúl Raff, compró la primera chata de José Carlos Hernández, una verde que tenía. Y empezamos a ir a buscar fruta, a Santa Fe. Y bueno, cada día iba más lindo, más lindo. Eran tiempos lindos. Se ganaba, se podía hacer viajes, no eran tan costosos. Y después, en el 73, compraron 608. Y en el 608, en el 75, compraron el Ford, un Ford 6.000. Y de ahí empezamos a ir a... Ya, bueno, ya buscamos Mendoza, fuimos varios viajes a Mendoza, a buscar fruta, a Balcar se iban a buscar papa, a San Pedro, arbolitos, frutales, batata, que es muy buena batata, que ahora no se consigue más esa batata. La pata de rana, que le decíamos. Y los frutales tampoco, porque usted compra una mandarina hoy y ni siquiera olor a mandarina tiene. No, y un señor ahí que íbamos a comprarle los árboles, le decía que iba a desaparecer, eso y los rosales, Emilio, eso va a terminar. Y le digo, ¿por qué don Rolfo? Rolfo, señor. Porque cuesta mucho. Él la yema de la naranja ombligo la traía de Alemania. Y lo injertaba, y dice, cuesta mucho eso, Emilio, dice. Y no hay gente ya que lo hace. Y con los rosales pasa lo mismo, necesita mucho trabajo, mucho injerto, bueno. Y la gente ya no quiere trabajar. Y yo te estoy hablando del año ochenta y pico. Así que hoy imagínate lo que es eso. Ha cambiado muchísimo todo, realmente. Si hablamos de recuerdo debe tener muchísimos. Pero, ¿cuál fue la receta para que usted esté cuarenta y seis años ininterrumpidos en un mismo trabajo? Trabajar. Trabajar, cumplir. Yo en esos cuarenta y seis años, si tengo que decir que falté diez veces por enfermedad, y no sé. Porque es mucho. No, no, no. Y mi señora me decía, porque ella me bancó mucho en esto, ¿estás mal? ¿Quedate? No. Yo tenía que ir a trabajar. Y no tenía obligaciones de horario, pero siempre estaba antes. Nunca llegué tarde. No, no. Eso de llegar tarde. Qué impresionante lo que me dice, porque hoy en día no pasa eso. Es muy poca la gente que respeta la puntualidad en el trabajo, o que respeta eso de, no digo que vaya grave a trabajar, ¿no? Pero apenas se pescan un resfriado, ya hay un parte de enfermo de por medio, y no se va al trabajo, ¿no? Sí, sí, no. Era así, y no había enfermo, no sé. No nos enfermábamos, trabajábamos. Lo que queríamos era trabajar, todo el mundo. ¿Y ahora qué hace frío? ¿Qué es eso que decían que frío eran los de antes? ¿Usted le ve la diferencia? Sí, yo no sé. Yo antes sentía menos frío. Era más joven, andaba, trabajaba, y ahora uno anda, nada más. Y no es lo mismo. ¿Cuándo se fue? ¿Se fue porque se jubiló? ¿Se fue porque se acabó el lugar? ¿Se cerraron sus puertas? ¿Cómo fue que usted se alejó de ese lugar? Un 28 de diciembre iba a ir a Don Cristóbal, tenía el camión cargado del día anterior, y llego para allá. Llegué más tarde porque, como no podía ir porque había llovido, llego, entro en el portón allá atrás, camión destapado y descargándolo. ¿Qué pasó acá? Vinieron de Diamante, pues estaba embargado, y lo iban a llevar, y bueno, descargaron todo, lo descargaron, bueno, dice el hombre, dice, enseñame a ver cómo es el camión, bueno, dime una vuelta por la manzana, qué sé yo, y después lo llevaron, y ahora qué hacemos, dice Raul Gino, le dijo, qué podemos hacer ahora, sin el camión no podemos hacer nada, y bueno, vamos a ver, a ver si hacemos una cosa, digo, lo que tenemos que ir, y avisarle a los clientes, pero, ¿cuándo? Ya, le digo, mañana, mañana pasado, cuando sea, le digo, pero tenemos que ir, ya, porque son mis clientes, le digo, y yo tengo que cumplir con ellos, ellos cumplieron conmigo, y, y bueno, en el primer cliente, acá en Don Cristóbal, cuando fuimos, este, de paso, se fiaba, de boleta contra boleta, y le digo, mire, venimos por esto y esto, no, no voy a venir más, porque, ajá, y, le digo, y quería ver que cómo podíamos hacer con el pago, no, Don Emilio, dice, ¿se acuerda cuántas veces le decía, hoy no le puedo pagar todo, porque le tengo que pagar al otro? Bueno, hoy que espere el otro, y tome toda su plata, eso, dice Raúl, yo no pensaba que tenía esos clientes, y así, todo el mundo le pagó, uno, en dos o tres cuotas, pero, todos pagaron, todos pagaron, gracias a Dios. ¿Qué sintió el día que se cerraron esas puertas? Mucha tristeza, mucho, y pasa, hoy, paso y veo eso sin techo, y me parece que, es imposible, pero, mirá que Don Víctor era luchador, y Don Víctor se inició, este, no sé si vos te podés acordar, creo que no, a dónde era el barrio, el final de Chaparrito, de Nitos, de Nitos, bueno, ahí, ese era el primer lugar de Don Víctor, el mostrador era cajón de fideos, que venían los fideos de 50 kilos, de 100 kilos, no sé, cajones grandes, y, ese era el mostrador de Don Víctor, y ahí empezó, después se hizo la casa esa, y el salón, y, y ahí siguió, y él, de chico, el padre era, hacía, fiambre, unos chorizos, bárbaros, este, hacía uno, un tipo de chorizo cocido, ahumado, que ni uno, nadie, nadie lo supo hacer, pero nadie, hasta ahora, jamás, nunca se ha comido un chorizo como ese, y se agarraba la canastita, y se iba a Aranguren a vender, y después de eso, ya era más grande, fue a trabajar los Blustein, un negocio grande, que había ahí, donde está José Carlos Hernández hoy, se puso a, trabajó ahí de empleado, este, era, qué sé yo, era muy luchador, y era un pedazo de pan, era un, para mí fue un padre, yo, gracias a él, tengo todo esto lo que tengo. Ahí se encontraba de todo también, pero de todo, absolutamente todo, bazar, de galería, alpargatas, salames, perfumería, la verdulería, había de todo, lo que busque, estaba ahí en ese lugar, recuerdo que la gente más humilde, también iba y retiraba la fruta, que estaba un poco, la fruta picada, se le decía antes, ¿no? ¿Recuerda eso? Este, y después la otra parte que tenía don Víctor, hay que tener de todo, venía gente que viene de vacaciones a pedir algo, ahí no había, se lo anotaba, eso lo tengo que conseguir, y en aquel entonces se traía el queso para rallar, y el queso para comer, este de Buenos Aires, este, el Regianito, el Ocho Porciones, el Chubut, y venían en tren, y en tiempo de calores, venía todo derretido a veces, y era un tema, pero tenía que tener de todo. ¿Y vio cómo son las cosas? Porque hoy la dermatología le controla todo, si no corta la cadena de frío. ¿Qué cadena de frío? Imagínate, venía en el tren, te podés imaginar lo que era la cadena de frío. No, era muy, y después se enteró que había, este, sardinas importadas, que había gente que la querían, y consiguió, y después también en, ¿cómo es? para, para la fiesta, para, Semana Santa, él traía bacalao directo de Noruega, era, tenía muchos contactos, don Víctor, desde Noruega, pero, bacalao, después había un pastor acá, arengue, era como la anchoa, pero era un pescado grande, él le quería, también se lo consiguió, y después el famoso, Bunde Balsam, ahora hay, fabrican, no, nada, pero nada, nada que ver, ese era de Buenos Aires, de farmacia suiza. Y tenía las libretas también, las famosas libretas del almacén, ¿no? Sí, sí. Y ahí se iba con el bolsito a hacer las compras. su bolsito, sí, no había pedido, no había nada, cada uno se llevaba sus cosas, y la gente del campo venía, y dejaba el carro, ahí atado, con sus caballitos, y traía sus huevos, cuatro, uno, dos, diez cajones de huevos, y de ahí compraba, y de ahí se iba. Cuando venía de vuelta, el carro tenía que estar con toda la mercadería arriba, atadito, bien, es lo único que tenía que hacer, sentarse arriba, iba a ir. Y marchar. La gente en carro también antes, Don Pels, Don Dalinger, Don Romero, Don Jiménez, los recuerdo que paraban ahí a hacer, a llevar pedido a domicilio, cuando alguna gente hacía el pedido, no lo podía llevar, ¿no? Claro, claro. Y en los tiempos de Don Víctor, cuando recién empezó el alimento para gallina, era muy famoso el Vitozán, era de Nogoyá, es claro, y cuando llovía, ¿qué había que hacer? Había que traerlo en tren, y había diez, quince, veinte carros, descargando, y era una alegría para nosotros ese día, y trabajábamos como unos burros. Y había gente que se ganaba la changa, la changa bombriando bolsas también. Ah, sí, sí, claro, porque allá en Fuerzo Carril tenía que cargar, y tenía que poner a otra gente, nosotros estábamos ahí en el negocio para recibir. ¿Recuerda algunos que empleaban bolsa en esos lugares? No, en este momento... Roberto Siner, Lito Miller... Sí, 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 sí. Este, sí. Carbonilla... Claro, pero eso estaba... Sí, sí, era más... ¿Le decían así al señor Barreto? Sí, sí. Había mucha gente que esperaba a veces esa changuita también, para llevar un pesito a la casa. Sí, sí, no, era más rebuscadura la gente, no sé, y con cualquier cosa, uno trabajaba... Yo trabajaba ahí en los Don Víctor, los sábados y domingos trabajaba de albañil, después teníamos una orquestita, trabajaba los sábados en la orquesta, y nada era... Me venía a las cuatro de la mañana, dormía, y para las ocho, siete y media, ocho, ya estaba trabajando. Me hice varias casitas acá en Ramírez, así fuera de... Y le convenía al que hacía la casa, y me convenía a mí. Trabajaba más barato, pero eran casitas domingueras, eran despacio, pero trabajábamos los domingos temprano hasta la noche, tarde, no había horario. ¿Los hijos alguna vez le ayudaron en todas estas tareas? Sí, sí. ¿Y vio que hoy se dice que es explotación infantil si uno manda un hijo a trabajar, no? Eso es lo que siempre digo. Eso es enseñarle a trabajar, por eso, gracias a Dios, digo yo, todos tienen su trabajo y todos quieren trabajar. ¿Por qué? Porque se le enseñó de chico. Este techo es con viga de ladrillo hueco, ahí afuera, donde está el garage, ahí los armamos. Y me ayudaba el... ¿Cómo? Santiago, el Rauli, yo les enseñaba cómo había que hacer y lo usaba el domingo, aprendíamos. Pero no por eso los estaba explotando a sus hijos ustedes. No, estaban trabajando y estaban a la vez, estaban aprendiendo. Hoy todos, algo de albañil, todos se defienden, todos. Pero si mandamos las nenas hoy a lavar los platos o al nene a cavar un poquito de tierra y lo estamos maltratando. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. es diferente. No. Y bueno, y eso va por ahí en los papás también, como usted dice. La crianza de antes, la crianza de hoy, volvemos a esto de ser papá. Don Emilio, ¿qué mensaje tendría, hablamos tanto, tendríamos más para charlar? La verdad que ha sido lindo recordar estas cosas. ¿Qué mensaje les dejaría a todos los que lo están viendo, mucha gente que acá Ramírez que lo está viendo, que lo conoce, lo ha conocido en esas circunstancias o alguna gente que lo está conociendo ahora y está apreciando esta linda historia ¿no? ¿Qué mensaje dejaría en el día del padre? Y que le enseñen a los hijos que lo eduquen y que le enseñen a trabajar. Estudiar, sí. Sí. Pero solo con el estudio no se hace nada. Si no tiene práctica para hacer una o otra cosa y no le va a servir de nada el estudio. Tiene que tener estudio. Sí, señor. Y los valores de una familia también, ¿no? Sí, sí. No, no, eso es lo principal, el valor de la familia, eso es. Y bueno. Bueno, de parte de Canal 6, todos los que hacemos el canal les deseamos que tenga un muy feliz día del padre que seguramente así va a ser rodeado de todo el cariño de semejante familia que tiene. Sí, gracias a Dios, yo casi estoy seguro porque siempre lo hacen. El domingo los voy a tener todos acá. Muchas felicidades. Bueno, también muchas felicidades a todos los padres. Muchas gracias. 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 Gracias.